Namasté, bienvenidos, vamos a comenzar. Nos vamos a colocar a lo largo de nuestro mat. Vas a abrir tu compás, vas a meter tus talones y vamos a comenzar a calentar. Coloca tus piernas fuertes, aprieta tu abdomen, vamos calentando esas piernas. Coloca tus manos en posición de rezo. También aplica cierta fuerza para ir calentando también tus brazos. Mientras tanto te platico que esta clase es muy especial. Como bien viste, se llama Animal Yoga y vamos a estar explorando posturas exclusivamente dedicadas a animales. Así es que también la hace un poquito divertida. Animales con también, algunos con sus distintas variaciones, un poco más avanzadas. Muy bien, inhalo y exhalo. Voy parando, coloca las manos ahora sobre tus piernas. Muy bien. Extiende tu pierna izquierda y siente mayor fuerza sobre tu pierna derecha. Muy bien. Extiende y hago el cambio. Voy sintiendo aún más fuerza sobre mi pierna izquierda. Muy bien. Perfecto. Vuelve a flexionar la pierna derecha y extendemos. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Ve cerrando. Cerrando tu compás. Perfecto. Voy al frente de mi mat. Inhalo profundo. Un poquito de movimiento. Voy exhalando. Coronilla en dirección al piso. Bien. Manos completamente al mat. Viajamos hacia esa V invertida. Vamos hacia la plancha. Bajo chaturanga gandhasana. Subimos hacia el perro arriba. Inhalando. Exhalo. V invertida. Eleva tu pierna derecha. Muy bien. Hago círculos con mi tobillo derecho. Enhalo. Perfecto. Bajo mi pie. Y hago el cambio. Muy bien. Voy estirando mi pierna izquierda. Y activando mi tobillo izquierdo. Excelente. Muy bien. Bajo. Hago el cambio. Recuerda. Posturas preparatorias antes de entrar a la secuencia. A los tres bloques. Voy flexionando. Lleva tu pie entre tus manos. Baja rodilla. Muy bien. Engancha tus manos. Y lleva ambas manos hacia la derecha. Estira. Deja caer más esa pelvis. Y voy al lado contrario. Muy bien. Extiendo. Regreso a buen centro. Engancha por detrás. Abre más ese pecho. Muy bien. Soltamos. Arriba las manos. Y bajo. Regreso. Haza V invertida. Muy bien. Vamos al lado izquierdo. Voy extendiendo. Y llevo mi pie izquierdo al frente. Baja rodilla. Bien. Engancho. Llevo mis manos hacia la izquierda. Deja caer esa cadera. Aprovechate del peso de la pelvis. Regreso a buen centro. Y voy al lado contrario. Estiro. Muy bien. Regreso a buen centro. Abres esos brazos. Engancha por detrás. Abre el pecho. Profundizo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Arriba esas manitas. Arriba y atrás. Regreso. Hacia esa V invertida. Inhala. En esa exhalación. Viajas a una plancha. Chaturanga Dandasana. Subo nuevamente. Pero arriba inhalando. Exhalo. Muy bien. Regreso a la V invertida. Extiendo pierna derecha. Bajas. Flexionas ambas rodillas. Y vuelves a extender. Y cambias ahora con tu pie izquierdo. ¿Vale? Vamos alternando. Derecha. Flexiono. Izquierda. Muy bien. Continuamos. Derecha. Flexiono. Izquierda. Muy bien. Derecha. Flexiono. Izquierda. Última vez. Muy bien. Derecha. Flexiono. Izquierda. Muy bien. Flexionas. Extiendes. Camina al centro. Vuelves a flexionar. Extiendes. Camina un pasito al frente. Muy bien. Coronilla en dirección al piso. Expulsa el aire. Y subimos hacia Tadasana. Lo último que subes siempre es tu cabeza. Inhala. Exhala. Muy bien. Vamos a comenzar con el bloque número uno dedicado a flexibilidad. Te vas a colocar en tu tapete en cuatro puntos. Vamos a comenzar con esta fusión de dos posturas. Esta secuencia gato-vaca. Lleva hacia abajo el vientre. Inhalando. Y exhala. Aprieta el abdomen. Expulsa todo el aire y la mirada hacia tu ombligo. Muy bien. Inhala. Exhala. Inhala. Ex. In. Ex. In. Ex. In. Sostengo. Ex. Sostengo. Expulsa todo el aire. Aprieta ese abdomen. Lleva el ombligo a dirección de tu columna. Regresa. Centro. Muy bien. Doy un pasito al frente con mis manos. Baja completamente el pecho al mat. Muy bien. Vamos a la siguiente postura. Postura de cobra. Voy extendiendo mis brazos. ¿Vale? Muy bien. Extiendes. Una cobra alta. Espalda larga. También puedes trabajar con una baby cobra. Es decir, flexionar tus codos. Recuerda, los codos van pegaditos hacia tus costillas. Y sentir una mayor fuerza en los brazos. ¿Vale? Tú escoges. Cinco. Cuatro. Flexibilidad de tu columna. Tres. Tres. Dos. En uno. Ve bajando tu pecho. Siguiente postura. Y simplemente separa las rodillas del tapete. Extiende tus brazos. Perro mirando hacia arriba. ¿Vale? Activa. Inhala. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Baja tus rodillas. Regreso a cuatro puntos. Mete deditos y sube tu pelvis hacia la siguiente postura. Perro mirando hacia abajo. ¿Vale? Activa. Muy bien ese abdomen. Inhalo. Exhalo. Cinco respiraciones. Cuatro. Empuja el mat. Calibra muy bien ese peso en manos y pies. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Siguiente postura. Y desde aquí conectamos. Voy con mi pierna derecha hacia atrás. Voy flexionando. Y voy a construir mi postura de paloma. ¿Vale? Muy bien. Voy arriba. Si quieres profundizar, recuerda que puedes llevar la pierna paralela al tapete. ¿Vale? Y trabajar a partir de ahí. Si no profundizas tanto, puedes mantenerla diagonal. ¿Qué es lo importante? Mantener la cadera bien centrada y verifica. La pierna de atrás está completamente extendida. Tu talón está muy bien centrado. Pecho largo. Extendido. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso completamente las manos al mat. Y vuelvo a subir. Aprieta el abdomen. Regresas hacia. Icapada. Adho mukha svanasana. Y bajo. Vamos al lado contrario. Ve extendiendo. Ahora tu pierna izquierda. Muy bien. Activo. Flexiono y preparo mi paloma. Lado contrario. Verifico mis puntos. Espalda larga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos fuertes al mat. Mete deditos. Aprieta ese abdomen. Y subes. Hacia Icapada. Adho mukha svanasana. Muy bien. Y bajo. Excelente. Sin perder continuidad. Vuelvo a extender mi pierna derecha. Llévala al frente entre tus manos. Das un pasito hacia afuera. Colocas ambas manos por dentro. ¿Vale? Muy bien. Baja la rodilla. Postura de lagarto. Te puedes quedar aquí arriba. Y si quieres profundizar. Puedes colocar antebrazos en el tapete. Recuerda la rodilla está cerca siempre de tu hombro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Manos completamente. Al tapete. Vuelvo a extender. Si es que bajaste con los antebrazos. Vuelves a cerrar tu pie. Mandándolo a buen centro. Y regreso hacia la V invertida. Ve extendiendo ahora tu pie izquierdo. Tu pierna izquierda. Y trabajamos en llevarla al frente. Pasito hacia afuera. Ambas manos por dentro. Baja la rodilla derecha. Opción uno. Opción dos. Bajar. Muy bien. Cinco. Postura de lagarto. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Regresa manos completamente al tapete. Pie a buen centro. Y voy arriba y atrás hacia esa V invertida. Muy bien. Inhala. Exhala. Flexiona. Y doy un pasito o brinco al centro. Te vas a sentar. Voy a abrir mis pies al ancho del tapete. Última postura que cierra este bloque. Escala número uno. Opción uno. Voy a meter mis manos por dentro. Llévalas hacia atrás. Lleva la mirada hacia tu pecho. ¿Vale? Postura de la tortuga. Muy bien. Me puedo quedar aquí. Está perfecto. Y puedo ir profundizando en cada exhalación. ¿Vale? Puedo ir extendiendo mis piernas. Ir bajando. Y construir la tortuga. ¿Vale? Barbilla en contacto con el tapete. Uno. Pieza flex. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Nueva vez que voy. Y voy regresando. Voy regresando. Saco mi mano derecha. Mano izquierda. Muy bien. Me vuelvo a colocar en cuclillas. Y subo a esa V invertida. Perfecto. Inhala. Exhala. Baja. Vinyasa. Subes. Perro arriba. Muy bien. Cerrando este primer bloque. V invertida. Puedo brincar. Puedo. O puedo regresar caminando. Tú escoges. Medio uttanasana. Exhala. Uttanasana. Muy bien. Y voy subiendo despacio. Hacia tadasana. Inhala. Exhala. Vamos al bloque número dos de fuerza. Nos vamos a colocar en cuatro puntos. Muy bien. Trabajando fuerza con los siguientes animales. Coloca antebrazos en el mat. Manos bien abiertas. Yemas de tus dedos bien fuertes. Mete deditos y subes. Vamos a construir postura del delfín. Muy bien. Ve calibrando y ve investigando. Si puedes, caminar al frente. Lo más al frente que puedas. Recuerda, bien fuertes esos antebrazos. La estabilidad para tus hombros. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Voy caminando hacia atrás. Voy regresando. Muy bien. Perfecto. Ves tirando un brazo. Y luego el otro. Regreso a V invertida. Muy bien. Vamos a trabajar con el perro mirando hacia abajo. En dos versiones que nos dotan de mucha fuerza. ¿Vale? Además de equilibrio y concentración. Opción uno. Vamos a trabajar con la siguiente. Voy a llevar mi pierna derecha arriba. Y posteriormente separo mi mano izquierda y la llevo hacia atrás. ¿Vale? Muy bien. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Bajo mi pie. Regreso. Muy bien. Vamos ahora al lado contrario. Me voy preparando. Lado izquierdo. Concéntrate. Ve a tu ritmo. A tu tiempo. Ve explorando. Perfecto. Y voy separando. Llevando mi mano hacia atrás. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Muy bien. Perfecto. Inhala. Exhala. Vamos flexionando nuestras rodillas. Y te sientas sobre tus talones. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Perfecto. Engancha por detrás de tu espalda. Abre tu pecho. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Perfecto. Regresamos. Hacia V invertida. Muy bien. Postura número tres. Que es igual el perro mirando hacia abajo. Pero en la siguiente versión. Puedes avanzar un pasito al frente. Para que te sea más fácil tomarte de tu tobillo. ¿Vale? Si es que no tenemos tanta flexibilidad. Muy bien. Voy a llevar mi mano derecha. A tomar mi tobillo derecho. Y voy a elevar mi pierna. ¿Vale? Mi pierna izquierda. Muy bien. Y sostengo aquí cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Bajo. Y regreso. Muy bien. Perfecto. Vamos al lado contrario. Tomo mi tobillo. Extiendo. Recuerda ir explorando con muchísimo enfoque. ¿Vale? No tiene por qué salir hoy. Pero es importante intentarlo. Para ir quitándole a la mente bloqueos. Y que vayas avanzando. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja tu pie. Regresa tu mano. Muy bien. Inhala. Exhala. Flexionas. Doy un brinco pequeñito al centro. Cierra mis pies. Perfecto. Trabajamos con la postura del cuervo. Voy elevando mi pelvis. Recuerda, atrévete a ir jugando con las posturas. Puedes quedarte el día de hoy aquí jugando. ¿Vale? Ve llevando las rodillas cerca de tus tríceps. Puedes despegar un pie. Y luego despegar el otro. ¿Vale? Ve atreviéndote. Quitando esos bloqueos. ¿Vale? Cualquiera de tus opciones. Y cinco respiraciones. Voy manteniendo un cuerpo pequeñito. Eso es. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Bajo. Todo tu cuerpo está activo. Si nuestro cuerpo está flojo, es muy difícil que podamos manejarlo. Un cuerpo flojo es tres veces más pesado. Entonces, activa todo el cuerpo y vas a ver la diferencia. ¿Vale? Muy bien. Voy extendiendo. Gírate al centro. Muy bien. Voy ahora con mi cuervo lateral. Mando mis manos hacia un costado en esta torsión. Rodillas juntas. Aprieto el abdomen y lo mismo. Ve jugando. ¿Vale? Ve calibrando tu peso. Puedes impulsarte aquí. Ver qué se siente. ¿Vale? Muy bien. Y si ya manejas la parte, la postura, ¿vale? Del cuervo. Bueno, pues cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Muy bien. Voy bajando. Perfecto. Vamos al lado contrario. Voy girando. Me preparo. Me divierto. Y disfruto. Suelta expectativas. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Muy bien. Va extendiendo tus piernas. Regresas a lo largo de tu tapete. Coronilla en dirección al piso. Muy bien. Tómate de tus codos. Descarga la parte superior del cuerpo. Inhala. Exhala. Suelta tus codos. Regreso. Hacia una V invertida. Un poquito de movimiento. Regreso al frente. Plancha. Chaturanga Gandasana. Subo perro arriba. Inhala. Exhala. V invertida. Muy bien. Puedo brincar o caminar. Al frente. Medio Uttanasana. Exhala. Coronilla en dirección al piso. Y voy subiendo despacio. Lo último que subes mi cabeza. Inhala. Exhala. Bloque número tres. Y último dedicado a equilibrio. Aquí te platico que vamos a estar trabajando con posturas dedicadas también a la naturaleza. Muy bien. Vamos a comenzar con Garudasa en la postura del águila. Pierna derecha. Voy flexionando y voy cruzando. Puedes mantener ambos pies en contacto con el tapete. También puedes usar tus bloques. Colocar uno sobre otro para cruzar y que te sea más sencillo hacer ese contacto. Y la opción tres es entrar completamente a la postura. Voy mandando mi pie hacia atrás. Engancho y trabajo. Cualquiera de las opciones está maravillosa. Muy bien. Voy preparando con mi pierna derecha. Trabajando aquí. Engancho. Muy bien. Y coloco brazo derecho sobre izquierdo. Y cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Sin perder. No pierdas la postura. Extiende tus brazos. Arriba y abajo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Voy extendiendo. Atrás. Perfecto. Quitamos un poquito de tensión con nuestro tobillo derecho. Muy bien. Perfecto. Y me preparo para el lado izquierdo. Voy flexionando y voy preparando. Voy cruzando. Muy bien. Engancho. Perfecto. Activamos. Y ahora cambiamos el cruce de nuestros brazos. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Muy bien. Arriba esas alas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Extiende. Voy hacia atrás. Quito un poquito de tensión de mi tobillo. Muy bien. Para la siguiente postura te voy a dar una opción usando tus bloques. Es la postura del ave del paraíso. Vas a colocar tu bloque en la altura más bajita y posteriormente encima en la altura más grande. Muy bien. Voy a colocar mi pie izquierdo en punta sobre ese bloque. Tengo mayor altura. Por lo tanto, va a ser más fácil lograr la postura. Voy a hacer un enganche con mis manos. ¿Vale? Con mis brazos. Voy metiendo mi brazo izquierdo por debajo. ¿Vale? Y engancho. Recuerda que tampoco, si tampoco puedes enganchar, puedes utilizar una cinta. Muy bien. Una vez que estoy aquí, aprieto mi abdomen y voy a ir trabajando en despegar mi pie del bloque. E ir subiendo poco a poco. ¿Vale? Aprieta el abdomen. Me voy incorporando. Y una vez que lo logro, voy jugando en extender. Voy investigando. ¿Vale? Para extender mi pierna. Una vez que lo logro, cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Salgo igual. Vuelvo a descender. ¿Vale? Coloco aquí. Y deshago. Muy bien. Perfecto. Si lo quieres intentar sin el bloque, es lo mismo. Das un pasito al frente con tu pie, con el que quieras comenzar. Alargo mi brazo. ¿Vale? Aquí requiere un poco de mayor expertise, de mayor flexibilidad. O sea, engancho. ¿Vale? Y lo mismo. Coloco mi pie en punta. Aprieto el abdomen. Y voy subiendo. ¿Vale? Voy equilibrando. Aprieto. Y voy calibrando el cuerpo hasta extender. ¿Vale? Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Salgo igual que entro. ¿Vale? Quito el enganche. Muy bien. Cierro. Coronilla en dirección al piso. Y subimos. Despacio. Lo último que subes la cabeza. Inhala. Exhala. Muy bien. Voy al lado contrario. Con o sin bloques. Como tú quieras. Ya vimos cómo va. También estás viendo en pantalla. ¿Vale? Recordando. Voy metiendo ahora mi brazo. En este caso es mi brazo derecho. ¿Vale? Y voy subiendo. Recuerda. A tu ritmo. A tu tiempo. Pausa el video. ¿Vale? No hay prisa. Muy bien. Esa es la magia de practicar en línea. Voy abriendo. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Voy bajando. Eso es. Uf. Muy bien. Perfecto. Coronilla en dirección al piso. Y vuelva a subir en esa inhalación. Toma aire. Inhala. Exhala. Última postura de este bloque. Y también te voy a dar la opción de trabajar con estas maravillosas herramientas. Vas a colocar tu bloque en la altura más alta de forma diagonal. Y vas a colocar ahí tu pie. La rodilla va hacia afuera. Recuerda siempre. Y a partir de ese punto, elevo mis brazos, junta tus manos y construimos postura de árbol. ¿Vale? Muy bien. Esa es la opción con nuestros bloques. Y las tradicionales. Puedes trabajar con tu talón sobre tu tobillo. ¿Vale? Trabajar aquí la postura. Recuerda la rodilla hacia afuera. Opción dos. Al interior de tu gemelo. Y opción tres. Por dentro de tu muslo. Recuerda nada sobre tu rodilla nunca. ¿Ok? O más arriba o más abajo. Perfecto. Ya que escogiste tu versión, vamos a cerrar con esta postura. Postura de árbol. De las más lindas. De las más bonitas. ¿Vale? Un árbol en calma. Bien enfocado. Bien fuerte. Abro. Coloca tu postura. Tu mudra, Angeli, sobre tu coronilla. Muy bien. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Ve bajando pulgares hacia tu casa, hacia tu corazón. En agradecimiento a tu cuerpo. Muy bien. Baja manos a tu cintura y deshacemos la postura. Perfecto. ¿Cómo estamos? Vamos lado contrario. Trabajamos la misma opción. Con una gran sonrisa. Cerrando esta maravillosa sesión. Voy subiendo. Muy buen trabajo. Coloca tus manos. Y voy arriba. Muy bien. Cinco respiraciones. Activa ese abdomen. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Un árbol en calma. Voy bajando mis manos. Pulgares a mi corazón. Muy bien. Inhalo. Exhalo dando gracias. Manos a tu cintura. Y bajo. Súper reto para mí, chicos. Muy bien. Voy inhalando. Voy marchando muy suavecito. Exhala. Muy bien. Quitamos los bloques. De nuestro mat. Colócate al frente. Último esfuerzo. Sacudiendo el cuerpo. Quitando un poquito lo que haya quedado ahí atorado. Voy hacia atrás. Hacia mi V invertida. Y trabajamos con un Vinyasa. Voy al frente. Hacia mi plancha. Chaturanga Dandasana. Subo. Hacia el perro arriba. Siente tu cuerpo bien diferente. Extiende tu pierna derecha. Llévala al frente. Me regresa. En un gran paso. Alarga esas piernas. Medio Uttanasana. Exhala. Coronilla en dirección al piso. Inhalas. Y voy ahora al lado izquierdo. Expulsa el aire. Uttanasana. Muy bien. V invertida. Ahora con mi pie izquierdo. Plancha. Chaturanga Dandasana. Subo. Perro mirando hacia arriba. V invertida. Muy bien. Inhalas. Extiende tu pierna izquierda. Y regreso al frente. En un gran paso a largo. También mi pierna derecha. Aprovecho. Medio Uttanasana. Exhala. Y ve cerrando. Toma aire. Sube despacio. Abre tu corazón. Inhala. Junta tus manos. Exhala. Lleva las manitas al frente. Vas flexionando. Aprieta el abdomen. Siéntate. Y voy atrás. Muy bien. Dejo caer mi espalda. Extiendo mis piernas. ¿Cómo estás? Inhala. Exhala. Muy bien. Baja tus pies. Junta plantas de tus pies. Postura de Subtabada Konasana de mariposa. En esta versión. Cierra tus ojos. Cinco respiraciones. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. dos, uno, muy bien, poco a poco con ayuda de tus manos ve cerrando tus rodillas, ve caminando tus pies casi al ancho de tu mat, saca talones y las rodillas van a descansar una sobre otra, una respiración, inhala, exhala, muy bien, puedes pasar directamente a tu postura de Shabbat. Y si quieres complementar esta clase siguiendo esta misma línea, te recomiendo la que estás viendo en pantalla, es el saludo al gato, particularmente es de mis saludos favoritos de la práctica de yoga, es muy beneficioso a nivel columna vertebral y a nivel flexibilidad, así es que me encantaría que si no lo has hecho, lo pruebes, me platiques también qué te pareció y también déjame aquí abajo en la caja de comentarios cuáles de las posturas que trabajamos el día de hoy en este Animal Yoga te gustaron más, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente clase. Namasté.